¡Ay! ¿Cómo voy a regresar? ¿Qué pasó la última vez? Recuerdo que... ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Esta historia continuará. Sí. Apareció un letrero en la pared. Continuará. Ahí terminó el capítulo y yo volví a casa. Muy bien. ¿Tardé como media hora? Bueno, voy a esperar. Aunque ya pasó mucho tiempo. ¿Por qué no ha pasado nada después de media hora? ¡Oh! 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 ¿Sí, diga? John Yu, ¿cómo has estado? ¿Podemos vernos hoy? ¿Qué? ¿Tienes tiempo hoy? ¿Qué? Dime dónde estás, ¿en Seúl? Sí. ¿En dónde? Estoy en la parada cerca del hospital. Espera ahí, voy para allá. ¿Hola? ¿Hola? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué?